... Hemos estado hablando de decisiones, ¿no? Pues bien, un médico es una persona que está tomando decisiones vitales cada cinco minutos. Pero no os preocupéis porque están acostumbrados. Desde los 15 años ya están tomando decisiones vitales. La primera de ellas es ser médico. Cuando tomas esa decisión ya sabes que vas a pasarte toda la vida estudiando y esos primeros años, hasta que ingresas en la Facultad de Medicina, van a ser mortales. No vas a tener adolescencia casi. Bueno, hay superhombres y supermujeres, ¿no? Pero la mayoría tenemos que estudiar como locos. La segunda decisión vital que tomamos es la especialidad. ¿Os habéis planteado alguna vez que cuando acabamos la Facultad de Medicina tenemos que decidir si vamos a estar toda la vida viendo niños, ojos, mujeres? Es muy importante esa decisión. Pues bien, allá en el tiempo, hace ya más de 25 años, yo tuve que tomar esa decisión. Entonces, yo estaba en este sitio donde todos los recién acabados de medicina íbamos eligiendo uno tras otro la especialidad y mi madre y mi marido estaban esperando fuera. Estaban los dos muy nerviosos. ¿Qué va a elegir mi hija? ¿Qué va a elegir mi hija? Bien, pues yo iba pasando, priorizando todas las especialidades. Me gustaban muchas. Yo iba priorizando y de repente, ¡pum!, tuvo una revelación. Reumatología. Es una especialidad que tenía todo lo que me gustaba. Tenía oftalmología, dermatología, un poquito de psiquiatría, un poquito de medicina interna. Pero claro, mi madre no lo sabía. Y cuando fui corriendo a decirle, ¡voy a ser reumatóloga! Esta es más o menos la cara que puso. ¡Dios! Mi hija no va a salvar vidas. Ni me va a quitar las arrugas de la cara. No tengo ni idea qué va a ser. ¿Qué será eso? Yo la entiendo. Y muchos de vosotros probablemente no tengáis una idea clara de que es un reumatólogo. O quizás una idea bastante borrosa. Quizás pensáis que es un señor con barba, triste, aburrido, que lo máximo que puede hacer, aparte de darte unos antiinflamatorios, es decirte, ¡bueno, que se ponga bueno! Yo, para que me digan que me ponga bien, prefiero otras personas. ¿No? Bien, pero las cosas han cambiado muchísimo. En estos 25 años, la especialidad se ha disparado. Estas son mis amigas, Charo y María. Charo tiene unos poquitos años más que yo, y María unos poquitos años menos que yo. Como veis, son mujeres. Es una especialidad femenina. Y como veis, tienen una edad media. No es un hombre viejito y triste. Pero es que además hace muchísima investigación. O sea que digamos que el reumatólogo es más bien una mujer de edad media que hace mucha investigación. Pues bien, Charo ha tenido que ver muchas manos como estas, que a lo mejor venían por primera vez a la consulta. Estas son unas manos con artritis reumatoide. Y tenía que intentar arreglar eso. Mientras que María, a veces, para poder ver la inflamación, necesita entrar dentro de la articulación con un ecógrafo. Y estas cosas han podido mejorar tanto, porque hemos mejorado mucho el diagnóstico precoz y porque hemos mejorado muchísimo los tratamientos. Hace 25 años, utilizábamos un fármaco que hoy en día es muy glamuroso, ¿no? Que se lo ponen las mujeres para quitarse las arrugas, que se llama oro. Pues pinchábamos el oro a los pacientes. A algunos les iba muy bien, pero a la mayoría les producía unos efectos secundarios un tanto desagradables. Y lo peor de todo era que no sabíamos cómo funcionaba. Hoy en día disponemos de unos fármacos que además son preciosos y que hemos diseñado a propósito para que vayan contra la molécula de inflamación específica que sabemos que está haciendo ahí todo el trastorno. Digamos que nos hemos hecho muy sofisticados. Es verdad que estos fármacos son muy caros, muy caros, pero sabemos utilizarlos muy bien. Y el campo ha cambiado dramáticamente. Pero no solo los fármacos. Hemos tomado prestados de muchas otras disciplinas conceptos como el de la gestión. Y aunque estos son curvas tomadas de los economistas, en nuestros pacientes también realizamos estas curvas. Les medimos la inflamación, la actividad, la función... Estamos tomando decisiones en base a objetivos. De hecho, nos ocurre muchas veces, fijaos, que el paciente quiere llegar hasta aquí y nosotros no. Pero si puedes llegar hasta aquí, venga, un poquito más. No es que te pongas bueno, ahora es, no, venga, más, más, más. Nos hemos convertido en una especialidad muy sofisticada. Tenemos equipos multidisciplinares con psicólogos, fisioterapeutas, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un nombre feísimo. Reumatología. A ver, no es tan feo. En realidad, viene del griego redma, que significa fluido. Que es muy bonito. Y además tiene mucho sentido. Porque el líquido sinovial que está en las articulaciones, en las enfermedades inflamatorias, aumenta de tamaño. Y realmente, sí es verdad que es un nombre bien puesto para la especialidad. Pero, ¿cuál es el problema? Que todos vosotros no pensáis en fluidos, pensáis en reuma. Ese fondo de saco que se parece al eso va a ser de los nervios. Eso va a ser el reuma. ¿Eso qué es? Eso no es nada. ¿Eh? Reuma no existe. Reuma no existe. ¿Alguien dice eso va a ser del cardio? No, nadie dice eso. La gente dice, yo tengo una arritmia, o tengo un problema en una válvula, o tengo varices. Pero dentro de las enfermedades reumáticas, que hay más de 100, hay cosas tan banales como puede ser un dolor de cuello, cervicalgia, o cosas tan graves como puede ser una esclerodermia. Entonces, primer mensaje de hoy. El reuma no existe. Existen las enfermedades reumáticas. Y hay que hablar con propiedad. Si tenemos una enfermedad que afecta sobre todo a las manos, que también puede afectar a otras articulaciones, a otras partes del cuerpo humano, y que es inflamatoria y causa con mucho cansancio, la vamos a llamar artritis reumatoide. Si tenemos una enfermedad que aparece sobre todo en personas mayores, personas obesas, que afecta sobre todo a las rodillas, y que empeora a lo largo del día y con el movimiento, lo vamos a llamar artrosis. Si tenemos una enfermedad que lo que nos evita es cerrar las articulaciones, que nos produce mucha rigidez, pero además nos cicatriza todo el cuerpo por dentro y que si me preguntáis, para mí, es peor que el cáncer, la vamos a llamar esclerodermia. Si tenemos una enfermedad que aparece sobre todo en varones de mediana edad, tirando a obesos y que toman bastante, la vamos a llamar gota. Y si tenemos una enfermedad que afecta los huesos, que se descalcifican y que no da síntomas, salvo que se rompa el hueso, lo llamaremos osteoporosis. Entonces, nunca más diremos reuma. Prefiero que digáis cervicalgia, lumbalgia, artralgia, que quiere decir dolor de la articulación, pero nunca más reuma. La segunda cosa que aprendáis es que, igual que todos los veranos, nuestros amigos los dermatólogos nos recuerdan cuáles son los signos de alerta del melanoma, nadie les ha dicho jamás cuáles son los signos de alerta de las enfermedades reumáticas, ¿verdad? Pues solo quédense con estos cinco. Que haya inflamación. Vale, le duele, pero hay inflamación. Esto es calor, aumento de tamaño, que se ponga rojo. Si hay inflamación, peligro. Si todo este problema está en las manos, peligro. Si además acompaña de cansancio o de fiebre, peligro. Y si es un dolor que nos despierta por la noche, peligro también. ¿Vale? Para no utilizar su corte prefrontal, apúntenlo, porque si no, no lo van a recordar mañana. Y luego, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe de estas enfermedades. La vecina, todo el mundo sabe curarlas. Es más, hay gente que utiliza unas técnicas súper complicadas, que no han demostrado ninguna evidencia, pero sin embargo todo el mundo sabe. El caso es que yo lo entiendo. Yo entiendo que todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes. Son las enfermedades más frecuentes. Reumatólogos somos muy pocos, pero enfermos reumáticos hay trepecientos mil. Un tercio de la población tiene algún problema reumático. No significa que tengan artritis reumatoide, pero sí una cervical, una lumbalgia, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender de estas enfermedades, porque yo sola no puedo, ni mis amigos los reumatólogos. Todos estáis en el equipo. Vamos a tener que trabajar cada vez hasta más mayores. Pues tenemos que saber que para alcanzar el pico de masa ósea tenemos solamente hasta los 29 años. Tenemos que tomar calcio, todo lo que podamos hasta esa edad. Tenemos que hacer actividad física desde pequeñitos. Nada de ir al colegio en carrito. Nada de vivir en urbanizaciones que para ir a comprar el pan tendríamos que ir en el coche. La obesidad. Tenemos que prevenirla a toda costa. Sabemos que la obesidad cuando disminuye estamos ganando muchísimo en analgesia. El tabaco. ¿Cuántos de ustedes sabían que con una predisposición genética el tabaco puede disparar hasta 20 veces el riesgo de padecer artritis reumatoide? No gastemos todos nuestros esfuerzos en la dependencia. Vamos a llegar muchos a este estado. Así que tenemos que prevenir, poner todo el dinero en la prevención. Y además, no solamente es un problema de vosotros. ¿Hay algún médico en la sala? No hay. Los médicos tenemos la tendencia a no tratar las enfermedades reumáticas porque nos parecen como de segunda. Y mi amiga Stichu demostró que si esto es calidad de vida, ¿de acuerdo? Y lo que está aquí en el cero sería lo normal. Y a medida que bajamos significa que tenemos más enfermedades, ¿de acuerdo? Si tenemos, por ejemplo, una enfermedad y una de ellas es reumática, la calidad de vida empeora claramente. A medida que aumentamos el número de enfermedades, no empeora mucho la calidad de vida a menos que sea una enfermedad reumática una de ellas. ¿Qué significa esto? Que los médicos, cuando uno tiene diabetes, colesterol alto, hipertensión y artrosis, nos va a tratar la diabetes, el colesterol y la hipertensión. Y va a dejar la artrosis como de segunda. Mientras que si esa persona deja de tener dolor, va a empezar a hacer actividad física y el corazón va a ir todo mucho mejor. Le va a bajar la tensión, le va a bajar el azúcar, etcétera, etcétera. No pensamos de esa manera. Son las enfermedades más frecuentes y las que más bajan la calidad de vida. Son este grupo de enfermedades que está aquí. Y esta es mi petición hoy a este grupo. Tenemos que subir esta burbuja. Y lo único que yo os pido es que si entre todos aprendemos un poco más de nuestra salud musculoesquelética, esta burbuja desaparecerá y tendrá a la población general una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias.